¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pet Simulator X Hoy chicos, tal y como os prometí, vamos a ver las nuevas mascotas del huevo exclusivo, ¿vale? El huevo de Robux que hay en la tienda Nuevas mascotas de cristal que pintan muy bien en esta nueva alteración que han metido Para que el que no la haya visto viva en otro planeta La nueva alteración de la mina de diamantes En el vídeo anterior os he enseñado toda la update, toda la mina la he desbloqueado enterita Incluso la tercera zona que te exige que liberes una de tus mascotas huge Sí, efectivamente, tienes que eliminar, liberar en el bosque una mascota huge y la pierdes para siempre Es un coste elevado seguramente para muchos Pero, bueno, tenéis una zona nueva con un cofre gigante para farmear y tal Así que, bueno, no sé Yo al menos lo hice en el vídeo, si no lo habéis visto, pues ya lo tenéis Y hoy quiero abrir este huevo Vamos a ver las mascotas de cristal Ya sabéis que a mí personalmente no me renta demasiado Puesto que me sale mejor y más barato gastar diamantes y comprarlo en la zona de detrás Así que seguramente, si en este huevo no me toca nada, que voy a abrir unos cuantos Creo que abriré 10, ¿vale? No sé si fliparme a abrir 20 porque, como digo, es que no me renta Y son muy caros Entonces, abrimos unos cuantos, 10 seguramente Oye, si hay suerte, me toca alguna huge Pues genial, la verdad que yo lo prefiero Y si no, pues déjate un buen like ahí Y seguramente, si queréis, traigo otro nuevo vídeo Intentando comprar las nuevas huge Estas dos de aquí, en la zona de trades ¿Qué os parece la idea? Y las vemos Al menos, sí o sí, si no es por una vía o por la otra vía Las acabaremos viendo Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy La titánica estaría genial, ¿eh? Porque la he visto en foto Y se ve muy guapa Es como... Creo que es como de rainbow Con cristales Bastante bonita, sinceramente Pero es que, de verdad Es que las titánicas son Para mí son algo inalcanzable Es que... Primero son muy caras Tengo 1,7 trillones Que es mucho Pero ahora sí no me da ni siquiera para una titánica Porque valen tipo 2, 3, 4 trillones Es que me da No me da la vida, chicos Aquí está la zona de la mina Vamos a abrirlo, evidentemente, en la mina ¿Vale? Ah, tengo que hacer limpieza en el... Tengo que hacer limpieza en el buzón, chicos Porque me enviáis cosas muy interesantes Pero también algunos envían mucha caca Así que tengo que ir limpiando A ver si también Si me llega O, bueno Consigo acumular Como siempre hago Un buzón Curioso, interesante Pues lo veréis ¿Qué hablan? ¿Están hablándome? Bueno, vosotros no lo escucháis Porque... Están ahí mían Por voz, eh Quiero deciros Utilizando el micrófono Bueno, no me he enterado muy bien Pero algo me han dicho Vale, chicos Like y comentario ¿Qué dice? Es que... No sé Like y comentario Salve a veces, chicos Contigo me en la tienda de Robux Vamos a comenzar con el vídeo de hoy Y abrir todo esto Vamos a ver Voy a ir a la zona Vamos a abrirlo En la zona nueva de cristal O sea, de cristal Bueno, de diamantes Sí, que son como una cueva Todo de cristal Mirad qué bonita La nueva zona de la mina A ver He leído algún comentario De gente que ha dicho Pff, vaya actuación más mala Imagino que por el tema De que la última zona También te pide Que gastes una Una de... Una mascota huge Y eso a la gente Pues no le interesa Y los diamantes Realmente tampoco es que te den tanto, eh O sea Yo considero que Deberían darte más ¿Sabéis? De lo que te dan Porque es que no sé Yo creo que no veo mucha diferencia A ver, tiene que haberla, ¿no? Pero tampoco es tanta ¿Me entendéis? Así que bueno Ya os leeré A ver qué os parece a vosotros Lo único bueno es eso Mira, que te dan como blusitas de diamante Pero ya está Esta es la primera zona Voy a haceros un tour Rapidito Para los que no visteis El vídeo anterior Aunque Tenéis que ir a verlo, chicos El vídeo anterior Fue espectacular La segunda zona Ahí la tenéis ¿Vale? Con un cofre gigante Tienen el centro también Bastante top Zona de la caverna Creo que es caverna de Cibor Diría Y la última zona Que esta es la que te consume aquí La mina Mística Aquí solo puedes acceder Si eliminas de tu inventario O sea Para siempre Una mascota huge Y como veis Soy el único que entra Porque De momento en este servidor Nadie ha gastado una huge Para entrar Mira, los seis se quedan Así que, bueno Esta es la zona Más chetada Con el cofre Más chetado Entonces vamos a dejar aquí Las mascotas Farmeando mientras, ¿no? Ya que estamos Como lo veis Mientras hacemos esto, ¿no? Vamos a bailar un ratito Y vamos a empezar A abrir huevos De aquí Lo compramos 3200 Robux Me duele en el alma Porque ya os digo Que me renta mucho más Gastarme Es que luego Voy a gastar Yo que sé Me va a costar cada huge Comprarla con diamantes 20, 30 trillones O sea Trillones, billones ¿Sabes? Así que No sé Pero bueno, chicos A ver un momento, tío ¿Dónde está? Aquí Ahí están los nuevos huevos Mira qué bonitos Con cristales Muy chulos, ¿eh? Y comienza La apertura Tenemos Bus de servidor Tenemos suerte de todo Así que A ver si hay suerte Comenzamos a abrir Y vamos a abrir Obviamente Solo hay 10 hoy Así que vamos a abrir De uno en uno Y saboreándolo Además, así puedo darle Suerte yo exclusivamente Como veis Con el click Al que salga ¡Uh! Mira Una mascota de Redstone Qué guapa, ¿eh? Bastante chula Voy a ir haciendo algunas fotitos A las mascotas Para tenerlas Vale, chicos Primera mascota abierta Me ha tocado una de Redstone Que creo que es la peor de todas Pero como veis Es bastante bonito el diseño, ¿eh? ¡Ojo! Una de Amatista Muy bonita Mirad qué guapo El contraste de colores ¡Oh! Y fijaos Además se parece un montón De hecho Creo que es la misma textura, ¿eh? Que la de cristal O sea, que la Que no se habla Que la de diamante Que hay en la tienda Que compras el pack de diamante Y te dan Pues una de estas O la Huge Es igual, ¿eh? Lo veis Pero en otro color Amatista Dragon Esta es el 75% Y la otra Amatista Pues debería estar por aquí Bueno Estará en la sección de 50% ¿No? Deduzco Pasa que con la cantidad de Es que ni la veo, ¿sabes? Con la cantidad de exclusivas que tengo Te juro que me vuelvo ciego Aquí está Bueno, con Rebocons Y sí, de 50% Pero son muy bonitos El diseño está bastante bonito La verdad Ahora cuando acabe de la apertura Os enseño, ¿vale? O sea Me las ponga todas detrás de mí Para que las veamos bien Ok Seguimos abriendo Tercera mascota que abrimos Dame una Huge, por favor O sea Nada, tío Mira Me ha tocado una de cada, ¿eh? O sea Tal cual he abierto una de cada Es de Esmeralda El mono de Esmeralda Increíble Vale, chicos Tenemos las tres Ah, mira La Amatista es la mejor Era el 13% Vamos a ver Seguimos abriendo, chicos Cuarta mascota Que sacamos El huevo está chulo, ¿eh? Me gusta con los cristalitos Ahí saliendo y tal Otra más De Amatista Es la mejor de las tres Así que Mientras me toque esta Yo feliz Bueno Sería mucho más feliz Sinceramente Si me tocara Una Huge La Titánica Es que Es que de verdad ¿Te imaginas que me toca La Titánica? Sería increíble En serio Vale, le damos Mucha suerte Que no sirve absolutamente Para nada Sigo pensando Yo creo que eso De clicarle encima Que te sale como la suerte Como si le dieras suerte Yo creo que eso no da suerte, ¿eh? O sea Eso lo han puesto Como por poner Por, yo que sé Para que te diviertas Un poquito clicando Pero Suerte Me da a mí que no Otro mono De Esmeralda Muy bonito Bueno, en verdad, ¿no? Creo que es el mono Ese más feo Me gusta De todas La mejor La La De Esmeralda Esta Esta de aquí Claro, que además es la mejor La Matista Dragon Es la más bonita Por el contraste de colores Que tiene y tal Muy bonita Vale, chicos Ya hemos abierto seis Solo me faltan Cuatro Las mascotas Siguen ahí abriendo el cofre Que tampoco es que rente mucho Me da más o menos Un millón de diamantes Con la mascota Huge Se puede mejorar Si que es cierto Poniendo encantamientos nuevos Que han puesto de diamantes De bolsa de diamante O mascotas con diamante 5 Obviamente te dará mucho más ¿No? Pero Bueno Simplemente para que tengáis Ahí un poquito de referencia Seguimos teniendo Séptima No, tío ¡Oye, mira Rainbow! Me toca Rainbow, ¿eh? Y encima la Matista La mejor Mira Esto me ha gustado, tío Esto me ha parecido chulo A ver además Qué encantamientos tiene Uh Ah, bueno Agilidad 2 Pero mira La Matista Dragon En arcoiris Esa la puedo vender Yo creo que por Sobre todo Ahora mismo Si ahora mismo Voy a la cena detrás Y la vendo Yo creo que ahora mismo La puedo vender Por No sé 5 billones Al mejor Yo creo que sí, ¿eh? Tranquilamente Así que Al mejor lo hago Vale, chicos Solo me faltan 3 huevos Y de momento Ni rastro ¡Oh, Huge! Sí, señor Espectacular Ahí está ¡Oh! Una Uf Brutal, tío La Matista Dragon Además Sé que es la mejor Qué suerte Acabamos De tener Mira La del 07 Y me acaba De tocar Oh, qué bien, tío Menos mal A ver, quiero ver En los comentarios Mira La gente en el chat Oh, God Nada de locos, chicos Esto es que se me hizo un like Esto hacía mucho tiempo Que no me pasaba Que me tocara la Huge Del huevo exclusivo Llevo ya bastantes semanas Abriendo y nunca me toca, tío Nunca he visto En el primer vídeo De la actualización Alejandro Nada de locos Oh my god No, no, no La gente se vuelve loca, chicos Esto sí que hay que verlo Esto sí que hay que verlo Pero además Ya Voy a quitarme Cualquiera de estas Voy a quitar No sé, voy a quitarme Sinceramente Alguna que no me Vamos a quitar Esta Y vamos a poner La nueva Huge El primer vídeo, chicos De apertura Miradla Oh, qué bonita, tío Encima es la mejor Oh, qué guapo el diseño, eh No me digas que no Está brutal Además aquí En esta cueva Como que se ve todo Muy brillante y tal Mirad qué guapo El brillo que desprende Como reluciente Con el contraste de colores Entre el morado Y con el azul Se ve guapísima, eh Sí o no, chicos Mirad las patitas Las patitas en diamante Qué bonita Bueno, pues ahí tenéis, chicos La nueva Huge La mejor Huge De este huevo Ya el siguiente paso Sería la titánica Que eso va a ser Misión imposible Pero mirad qué guapa, tío Está brutal Qué suerte Me encanta el diseño Las orejas son Cristales de diamante Y la cola y todo Son Y las Como que alas Son cristales de diamante Muy bonita, tío De verdad Me encanta Yo hoy me voy feliz Ya de aquí Así que Genial Vale, chicos Continuamos, eh Cada uno quedando Wow ¿Te imaginas que me toca otra Huge? Sería increíble Vamos a darle, chicos Otra más Aún me faltan dos, eh Le damos un poquito de suerte Vamos, vamos, vamos Un arresto Un cat Buena, eh Ahora yo ya estoy feliz Así que ya me da igual Lo que me toque Es que ¿Te imaginas que me toca la titánica? 0-0-5 la titánica, eh Bueno, chicos Y último huevo Y con esto Y un bizcocho Acabamos La apertura de 10 Que ha rentado muchísimo Solo 10, eh Y me ha tocado una Huge ¡Ojo! Nada, bueno Hemos tenido mucha suerte Con esa Huge Otra de esmeralda De mono Que no sé hablar Y ahí tenemos Todo el equipo Voy a dejar de farmear Vale, me lo voy a quitar todo Y voy a equiparme Todas las nuevas Por un lado La Huge, evidentemente Y Mira Esta, esta, esta Los monitos De esmeralda Y Esto de aquí Y diría que Ya están todas, ¿no? Son 10 Sí, 3 Sí, ahí está Ahí está, chicos Como veis Todas las que acabo de sacar Oye, nada mal, eh Una Matista Que es la mejor En Rainbow Muy bien Y una Huge También de Matista Dragon Espectacular Mirad, qué bonito el equipo Qué bonito, chicos Pues bueno Ah, por cierto No he mirado con qué me ha salido la Huge Me ha tocado con Ah, bueno, sí que lo he visto Agilidad 3 Agilidad 3 Agilidad Todo, agilidad Monedas Diamantes ¡Oh! ¡Mira! El nuevo encantamiento Me ha tocado una con el nuevo encantamiento, eh Multiplayer Madness 2 Eh, hace que ganes un 30% más de monedas Durante los multiplicadores random Miren, ¿esto qué significan? No tengo ni idea La verdad que no me ha quedado muy claro Eh, Fuerza 5 Rainbow Coins Eh, Chase Breaker Y Teamwork Bueno Pues ahí lo tenéis, chicos Espectacular O sea, ha salido increíble Aquí me despido Eh, muy contento De esta apertura Y de mi nueva Huge En el equipo A ver cuántas salen, eh Esto va a estar guapo, tío No la voy a vender La podría vender Y sacarme un montón de diamantes La verdad Pero no la voy a vender Esta se queda en el equipo Porque además Me gusta mucho el diseño Así que nada, chicos Ah, dicho esto Me despido Espero que os haya encantado El día de hoy Ha sido redondo Like y comentar Se agradece un montón Código mío en la tienda de revoluciones Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao Chao Chao